Lo que voy a contarle no puede salir de esta habitación. Hemos perdido contacto con Géminis. ¿Géminis? ¿El nuevo programa energético? No sabía que estuviera tan avanzado. Así es, limpio, eficaz. Una sola instalación podría abastecer la costa este durante dos mil años. Tenemos investigadores trabajando en secreto en un antiguo puesto de observación en Alaska. Según el último informe, estaban a punto de terminar. A punto. Hace una semana, el satélite, la línea terrestre, silencio. El doctor Hobbs de Princeton dice que usted es el mejor físico que ha salido de allí desde Feynman. ¿Es eso cierto? Aprendí hace mucho a no contradecir al doctor Hobbs. Me gusta pensar que soy capaz. Más nos vale. Contamos con que usted recupere el control del proyecto Géminis. Usted y solo usted. ¿Quiere que trabaje en el proyecto? Quiero que vaya inmediatamente a Alaska. Y que tome las riendas del proyecto. E hijo, tenga cuidado. En lugares como ese, no es solo el frío lo que mata. No. Estaba en la extinción. ¿Hola? 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 Con usted es el doctor Paul Thorsen, un hombre racional. Un hombre acostumbrado a resolver problemas que otros consideran irresolubles. Pero su razón va a ser puesta a prueba en un refugio abandonado en medio de un desierto helado, en lo más profundo de los límites de la realidad. ¿Hola? ¡Sé que estás ahí! ¿Creías que no iba a encontrarte? ¡Abre la puerta antes de que la eche abajo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Quieres callarte, joder? ¿Quién coño eres? Órdenes y credenciales. Iba a enseñárselas. Mire, al final de la página 3, la firma del almirante Murro. La mancha de café es mía. ¿De acuerdo? ¿Por qué no me cuenta a qué viene el tiroteo? ¡Shh! Está ahí dentro. Ahora mismo. Dice que lo ha terminado. ¿Que va a probarlo? ¿Probar? ¿Que va a probar? ¡Géminis! Si ese cabrón de ahí dentro lo pone en marcha, todos moriremos. Usted, yo y todo el maldito mundo. Vamos a viajar a otra dimensión. No solo de imágenes y sonidos. Sino también mental. Un viaje a una tierra extraordinaria, cuyas únicas fronteras son las de la imaginación. Vamos a cruzar los límites de la realidad. No lo entiende. Géminis es una bomba. Estoy hablando de un resplandor cegador. Siluetas gritando y ardiendo sobre el pavimento. No sé lo que está pasando aquí, pero puedo decirle una cosa. Géminis no es una bomba. ¿Qué? ¿Que no podré atravesar esa puerta? Pues presta atención, allá voy. Espere, espere. ¿Con quién está hablando? ¿Quién hay tras la puerta? Voy a entrar ahí, Chandler. Y nada va a detenerme. ¿Chandler? No me han dado expediente de nadie llamado Chandler. Cuando te ponga las manos encima, te voy a hacer pagar por lo que le has hecho a los demás. En esta lista tampoco hay nadie llamado Chandler. Ahora verás. ¡Cabo! ¡Cabo! ¡Calma! Se supone que es un marine. ¿Recuerda? Sí, sí. Eso les hizo huir al frío, a la nieve. Debe haber 60 grados más que cero fuera. Eso es. Él los mató. Los mató a todos. ¡Y ahora lo va a pagar! ¡Maldita se acabo! ¡Tengo la combinación! Claro. Bien. Alguien ha cambiado la secuencia. ¿Por qué no me dice a qué ha venido realmente, doctor? Es Chandler, ¿verdad? Chandler le ha llamado. Para que le ayude, para que le ayude a poner en marcha a Géminis. Mire, si tienes razón. Si Géminis es un arma... No es un arma, es el arma, la que puede acabar con todo. Está bien, aunque fuera así, piénselo un momento. Yo no soy su problema. Puede que sea el único que puede desactivar esa bomba. Y si miento, está perdido igual. Vayamos por partes. Me ha dicho que casi todos huyeron. ¿Quién queda aquí, además de usted y Chandler? Morgan, creo. Skiles y no sé... Bien, quiero hablar con ellos. ¿Qué hacemos con Chandler? Cabo. Quédese y vigile la puerta, ¿vale? Volveré tan pronto como pueda. Buena idea, señor. Y Gordon. Tranquilidad. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entendido, señor. Hijo de puta. Voy a entrar. Voy a acabar contigo. La doctora Morgan, ¿verdad? Creí haber dejado claro que no quiero que nadie me interrumpa. Me llamo Forsen, doctor Paul Forsen, de Washington. Estoy aquí para ayudarles. No puede ayudarme. Nadie puede. Doctora, necesito que me cuente lo que está pasando. ¿Dónde están todos? ¿Y por qué el cabo Gordon cree que Géminis es algo así como el fin del mundo? Géminis no existe. No hasta que yo termine mi trabajo. Mi trabajo es la clave. El análisis, ¿entiende? Las cifras. Es maravilloso. Pitágoras lo habría reconocido. Lo habría llamado la música de las esferas. Hay geometría en el vibrar de las cuerdas. Hay música en el espacio de las esferas. Espacio y tiempo. Las complejas relaciones entre las cuerdas que definen nuestra realidad. Y Géminis alimentándose de la fuerza. Pero algo falla. Las ecuaciones de tensores riman tienen que estar equilibradas. Quizá yo pueda. Un momento, ¿esto? Esto no puede estar bien. ¿Qué pasa? El resultado de esto solo puede ser una liberación masiva y súbita de la energía. Lo bastante potente para ganarse la envidia de las estrellas. Ya, pero una reacción de esa magnitud no se puede controlar ni contener. Es totalmente inútil. A menos que... Que sea una bomba. El cabo Gordon piensa que un tal Chandler se ha encerrado con Géminis en la cámara de seguridad. Y piensa activarla. Por favor. Géminis no estará acabado hasta que yo lo diga. No te hagas ilusiones. Me da igual lo que pienses. No he acabado los cálculos. ¿Con quién está hablando? Con el doctor Chandler. Nunca me deja trabajar en paz. Y ahora está hablando de usted. ¿Y qué le está diciendo? ¿Por qué no se lo pregunta? Estoy ocupada. Me gustaría hablar con Chandler cara a cara. Así que voy a necesitar la combinación del laboratorio. Pídasela al comandante Sky. Él la tiene. Pero váyase ya. ¿El comandante aún está aquí? En la sala de comunicaciones. La sala de comunicaciones. Gracias doctora. Gran idea. Es tanto trabajo. Tanto trabajo. Perfecto. No hay señal. Adelante. Hola. Comandante Sky. Ya lo sé. Ha venido a matarme. ¿Matarle? ¿Por qué piensa que...? No nos engañemos. Yo era el que estaba al mando. Yo fui el que perdió el control de esto. Toda esa gente muerta y fuera en la nieve. Eso pesa. No estoy aquí para matarle. Solo necesito la combinación de la sala de seguridad. ¿Por qué no se la pide al doctor Chandler? ¿Chandler? Ya. Yo tengo una teoría sobre Chandler. ¿Quiere oírla? Claro. Dígamela. No es real. No existe. Es una especie de ilusión colectiva. Tendrá complejo de inferioridad si le dice eso. Genial. Es genial. También le oye. Yo no. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué tengo siempre el volumen tan alto que no puedo oírle? ¿Por qué no se sienta ahí? Observa cómo supero mi puntuación. Tengo una idea mejor. Voy a llamar al almirante Munro y a decirle que mande un equipo psiquiátrico. Hay que sacarle de aquí. Olvídelo, doctor. Las comunicaciones no funcionan. Ni externas ni internas. Nada. Completamente aislados del mundo. No sé lo que digo. Aquí Zorsen. Hola, Paul. Soy el doctor Chalder. Quería hablar conmigo. Bien. Aquí estoy. Hablemos de usted y del fin del mundo. Tiene que salir de aquí, Paul. Olvídese de que esto existe. Escuche bien. No sé quién es usted ni qué ha hecho a esta gente. Pero no va a hacérmelo a mí. No puede librarse de mí tan fácilmente. Buen truco. No hay truco. Usted y yo estamos manteniendo una conversación. Una conversación. Esto es lo que les ha hecho a los demás. Les ha hecho pensar que oyen voces hasta que no han sido capaces de soportarlo más. ¡Les ha vuelto locos! Yo no he hecho tal cosa. No son los primeros científicos que enloquecen por las implicaciones morales de su propio trabajo. Oppenheimer nunca supuso la idea de que estaba contribuyendo a desatar el poder del átomo. Luchaba con la idea de que estaba construyendo un arma que tenía el poder de acabar con la guerra, acabando con la vida en el planeta. Pero no fue así, doctor. Oppenheimer creó una chispa. Génesis es el fuego. ¡Huya de aquí, Paul! ¡No pienso huir! Usted también le oye. Se lo dije. Todos vamos a morir. ¿Cómo podemos oírla? Sonido direccional. Micrófonos parabólicos. Dos botes y una cuerda muy larga. Ni idea, señor. ¿De dónde viene el sonido? ¿Dónde demonios está? ¡Tiene que haber una explicación racional a todo esto! Siempre hay una explicación. Una explicación racional y comprobable. Por eso me hice físico. Para explicar cosas, resolver problemas, contestar preguntas. Hacer del mundo un lugar mejor. Si no entramos en esa sala, no habrá mundo que mejorar. Está perdiendo el tiempo, doctor. Ya veremos. Vamos. Las ecuaciones no las he terminado. No están equilibradas. Ella no puede ayudarle. Entonces, ¿por qué está tan nervioso? Usted también le oye, ¿verdad? Sí, qué suerte, ¿verdad? Eh, llega justo a tiempo. Acabo de subir un nivel. Comandante, tiene que venir conmigo. Él se ha rendido, Paul. Le sugiero que haga lo mismo. Escúcheme, comandante. Tenemos que entrar en la sala de seguridad. No. Olvídelo. Es imposible. Está perdiendo el tiempo, Paul. ¡Comandante! Fin de partida. Toda su vida ha confiado en su intelecto, pero ahora le está fallando y eso no lo soporta, ¿verdad? Usted no sabe nada de mí. Lo sé todo sobre usted. Entonces sabe que nunca he dejado un problema sin resolverlo. Esto no es un rompecabezas que pueda resolver con su lógica. Eso no existe. Sé lo que piensan. Que Chandler es demasiado listo, demasiado peligroso. Que no podemos detenerlo, pero yo digo que podemos. Y vamos a hacerlo. Y empezaremos por buscar la forma de abrir esa puerta blindada. Propongo que elaboremos. Vamos a poner ahí una buena cantidad de plástico. Y podemos guardar un poco para que Chandler se lo coma de postre. Porque Géminis no está terminado. Tenemos un trabajo mucho más importante por delante. Muchos más descubrimientos que hacer. Hay tanto trabajo. ¿Para esto se ha cargado mi juego? Esto es lo que pasa siempre. Mírelos, doctor. Están locos. ¿Cómo cree que está usted? ¿Qué? Nosotros somos cuatro y tú solo uno. Claro. Claro que he comprobado las constantes de gravitación. Tienes razón. No es la atmética, son las cifras. Lo que es lo que usted gana, como siempre. Eres tú quien va a morir, Chandler. ¿Qué le está diciendo Chandler? En este momento. Que todos moriremos si abrimos la puerta. Seguro que usted le dice que sus ecuaciones están mal. Si tuviera un poco más de tiempo, podría replantear todo el problema. Volver al besar. Y usted, no me lo diga. Le dice que no puede hacer nada para detenerte. No lo entiende. A cada uno nos dice una cosa diferente. Nos dice lo que cree que tenemos que oír. Para que no podamos abrir esa puerta. O quizás Chandler es realmente una ilusión colectiva. Quizás se puede abrir la puerta. Pero no la abro porque creo que no puedo abrirla. Supe desde el principio. ¡Zorsen, hijo de puta! ¡Estás del lado de Chandler! ¡No lo haga! ¿Han visto eso? ¿Eso no era real? Quizás ninguno es real. Nada de esto es real. Por fin. Hola, Paul. Nada de esto es real, ¿verdad? Usted es real y Géminis también. Usted ya lo sabe. Al fin y al cabo, Géminis es su invención. Eso es imposible. Me enviaron aquí para ayudar. No, Paul. Usted y yo sabemos que eso no es cierto. Géminis es su criatura. Usted lo creó. Y cuando comprendió lo que había creado, no pudo soportarlo. Perdió la cabeza. No. ¿Qué va a hacer? ¿Matarme? ¿Cómo mató a los demás? Yo no he matado a nadie. No eran reales. Claro que lo eran. Eran partes de usted. Gordon era su paranoia. La doctora Morgan era la inseguridad que se manifestaba en su cerebro. Y su depresión era el comandante Skies. Todos ellos le impedían terminar Géminis. Ve, ahora lo recuerda, ¿verdad? Ahora vuelve todo. Lo vio claro en las ecuaciones. Claro como el día. Eso fue lo que le hundió. Yo no pretendía que fuera un arma. Ese es el problema de los humanos. Y nuestros inventos siempre se convierten en armas. Pero esta vez podemos impedirlo. Podemos proteger el universo. ¿Cómo? Asegurándonos de que usted no pueda terminar nunca Géminis. Se ha vuelto loco. Es un sacrificio que tiene que hacer. Tengo mi carrera. Tengo mi vida. No lo haré. Siempre ha querido ayudar a la humanidad. No. Hágalo, Paul. Es la única forma. O lo acaba usted. O Géminis acaba con nosotros. No. Hágalo. 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 Métase una bala. Después de usted. Dice, Dice... Dice... ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Mantened los ojos bien abiertos! ¡Moveos, moveos! ¡Vamos deprisa! Almirante Munro, aquí el equipo SIL-6. El objetivo está controlado. ¿Cuál es la situación en versión resumida? Es terrible. Nueve desaparecidos y hemos encontrado los cadáveres de los científicos en el laboratorio principal. ¿Y Zorsen? Aquí está. Debió volverse loco. Mató a todo el mundo y después se pegó un tiro en el pecho. ¿Y Géminis? Todos los ordenadores de la red destruidos, señor. Las tripas de Géminis están por todas partes. Zorsen debió destrozarlo todo. Antes de hacerse un bypass coronario con una 9 milímetros. Recójalo todo y tráigaselo a casa, soldado. Ya encontraremos a otro capaz de terminar Géminis. Siempre hay alguien. A veces, la línea que separa la cordura de la locura no la marca la razón, sino el miedo. El miedo de nosotros mismos y de nuestra capacidad de destrucción. Una observación empírica registrada y archivada por el doctor Paul Zorsen en los límites de la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!